Hoy vamos a hablar de la importancia del parpadeo para evitar sequedad ocular. En los últimos tiempos hemos estado trabajando de manera muy permanente en lo que son las pantallas. En el uso del celular, del móvil, las tablets, las laptops, todo equipo tecnológico que estemos trabajando ha afectado de alguna manera nuestra visión o nuestra manera de ver. Como sabemos, en los últimos años nos hemos dedicado al teletrabajo, al trabajo en el computador, en el ordenador. Si vas a dar una conferencia, la das a través de Zoom. O sea que todo tiene que ver con las pantallas. Y esto pues es parte de nuestra realidad, es parte de nuestra actualidad y de nuestra evolución, digamos de alguna manera. Porque ya los trabajos presenciales pues se hacen de muy pocas maneras. Y últimamente pues estamos trabajando es a través de pantalla. Aparte del trabajo, pues también dedicamos mucho, mucho tiempo a lo que es el celular, a las diversiones en redes sociales. Y esto nos consume parte del tiempo que nos lleva a tener cansancio visual. Y por tanto a tener sequedad ocular. Una de las cosas importantes o de los ejercicios que son importantes para mejorar esa sequedad ocular, para mejorar ese lagrimeo, para mejorar esa sensación de que tienes algo en los ojos. Algunos de ustedes me han comentado y a mí particularmente me ha pasado que siento como si tengo algo en los ojos. O como no sé explicarlo, como una telita, como algo que te molesta. Pues eso forma parte de la sequedad ocular. Por ello es muy importante que tengamos como ejercicio y que lo incorporemos en nuestra cotidianidad, el parpadeo. El parpadeo te ayuda a humectar, a mantener humectada la córnea. Y este líquido, pues al caer un estímulo, al presentarse un estímulo en el ojo, pues este lagrimal segrega esa lágrima y esa lágrima te va a limpiar. Hace como el papel de un antibiótico que te limpia el ojo. También es importante parpadear cuando estamos trabajando frente al computador. Nosotros cuando estamos trabajando frente a una pantalla, cuando nos dedicamos a hacer un trabajo que puede ser largo, nos olvidamos de parpadear. Y el parpadeo es indispensable para que tú puedas focalizar y enfocar de mejor manera. Hay estudios recientes que dicen que el parpadeo es como el proceso de descanso del cerebro. Forma parte de la desactivación de algunas áreas cerebrales que permiten a la persona cuando vuelve a focalizar, ver mejor. Entonces, es importante que cuando estemos leyendo un libro, parpadeemos de 15 a 20 minutos, porque eso te va a ayudar a enfocar mejor lo que estás haciendo. Igualmente, podemos hacer ejercicios como cerrar los ojos, los puedes ir haciendo conmigo en este momento, no necesitas nada más nada, sino cerrar tus ojos por 5 segundos y solo enfocarte en la respiración. Abres tus ojos, parpadeas y vuelves 5 segundos. Abres y de esta manera vas a ver cómo tus ojos se lubrican más. Otro ejercicio que también puedes hacer es cerrar los ojos con fuerza. Puedes contar hasta 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Abres tus ojos, vuelves a cerrar con fuerza, 1, 2, 3, 4, 5. Abres y verás cómo tus ojos se lubrican. Estas son maneras de mantener la lubricación de tus ojos. Igualmente, podemos hacer ejercicios que nos permitan lubricar los ojos como movimientos de lado y lado. Si ustedes se dan cuenta y siguen este canal y están pendientes de mirar los videos, pueden observar que muchos ejercicios que se presentan acá, pues te van a servir para muchos problemas visuales. Entonces, mirar de lado y lado lo puedes hacer con tu dedo o lo puedes hacer de manera natural. Solo miras a la derecha, parpadeas. Miras a la izquierda, parpadeas. Miras a la derecha, parpadeas. Igual miras arriba, parpadeas. Esto lo puedes hacer 5 veces para cada lado. Esto te va a ayudar a mantener el ojo en movimiento, a mantener más humectados tus ojos y de esa manera vas a ver mejor. Por ello, eso es muy importante incluir, como te digo, el parpadeo en tu vida diaria. A principio se siente forzado, como, ah, tengo que parpadear cuando estoy frente al computador. No. O sea, a principio lo puedes hacer, incluso puedes tener una notica, parpadear. Entonces, ya tú sabes que cuando estés en el computador, pues no te centres tanto en enfocarte a mirar, sino que parpadea. O sea, date tu tiempo para parpadear cuando estés haciendo trabajo en el computador. Igual como te dije anteriormente, cuando estés leyendo un libro, parpadea, porque es la manera que te va a ayudar a que tú veas mejor y enfoques mejor, que es lo importante. Igual, el asoleo te ayuda bastante a relajar y a humectar tus ojos, porque haces el asoleo de lado y lado, con los ojos cerrados. Luego puedes hacer un palming. Haces un palming de unos 3, 4 minutos y vas a observar cómo tus ojos se lubrican. Todos estos ejercicios te van a ayudar a evitar ese lagrimeo excesivo, te va a evitar el cansancio ocular, te va a evitar el enrojecimiento que te da en los ojos y te va a evitar esa sensación como de tela humedad, no sé, que se le presenta a uno a veces en los ojos. Pues todo eso forma parte de la sequedad ocular. Por eso hoy te invito a que te dediques a mejorar tu visión a través de estos ejercicios sencillos, porque son ejercicios sencillos que te van a llevar a mejorar cada día. No es que hoy vas a hacer el parpadeo y ya se te va a quitar la sequedad ocular, no. Tengamos paciencia, tengamos paciencia y conciencia de lo que estamos haciendo, porque es importante. Aquí hay mucho calor, pero igual hay que trabajar. Tengamos conciencia de que lo estamos haciendo y de que eso forma parte de los ejercicios que a ti te van a ayudar a mejorar. Por eso hoy te invito a que lo hagas, a que lo repitas diariamente y que lo incorpores en tu vida diaria, que lo incorpores en tu día a día, en el trabajo, cuando andes en la calle, que estés manejando y bajas en el carro, tú puedes hacer el parpadeo, puedes cerrar los ojos por cinco segundos, puedes apretar los ojos unas dos, tres veces mientras estés en el semáforo. O sea, no hay un espacio ni un lugar específico para hacer el parpadeo. Por eso te invito a que lo vayas incorporando. Bien, en esta parte quiero hacer del conocimiento a algunas personas, porque no son todos, algunas personas me han escrito de manera privada que dónde ellos pueden ayudar para aportar al canal. Les puedo decir que esto se puede hacer mediante Western Union. Western Union está en más de 200 países. Desde ahí, pues pueden hacer aportes tanto económicos como aportes en paquetes, ¿no? En paquetes porque él trabaja conjuntamente con Zoom. En Zoom recibe paquetes y Western Union solo recibe la parte económica. A través de ese medio se pueden hacer envíos para acá, para Venezuela. De todas maneras, en la descripción o en el primer comentario fijado, les voy a dejar el nombre y les voy a dejar mi correo. Para que la persona que me han preguntado, pues se comuniquen por el correo y para darles datos o cualquier cosa que necesiten. Esto lo estoy haciendo porque varios de ustedes, no muchos, varias personas me han preguntado que cómo pueden colaborar con el canal y de verdad que se les agradece y pues necesitamos para mejorar o para adquirir algunas cositas para el canal. Y bueno, si es de parte de ustedes voluntariamente, pues bienvenido sea. Y mi agradecimiento de antemano a cada uno de ustedes. Bien, con esto termino el video, espero les sirva, que es muy importante y que pongas en práctica todo esto para que te ayude a mejorar esa sequedad ocular. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!